Muy buenas tardes chicos estudiantes queridos alumnos mi nombre es Álvaro Jerez profesor de violín hoy estaremos dando una pequeña clase sobre cómo afinar el instrumento ya como verán el violín cuenta de cuatro cuerdas sobre la mí y se afina a través de las clavijas con mayor precisión se afinan con los micro afinadores que tenemos en este caso aquí en este caso me faltan tres como es costumbre también ya cosas de que cada quien le ponga los otros cuatro otros tres micro afinadores pero este proceso se utilizará para mejorar la afinación ser más exacta ahora la manera de afinar las cuerdas puede ser de las cuerdas más graves a la cuerda más aguda empezamos con la cuerda sol y re tomamos el violín con la mano derecha y sostenemos con el índice aquí y vamos tocando con el dedo pulgar ya y el procedimiento es bajar la clavija para bajar la afinación soltar la clavija para que baje la afinación y la vamos subiendo poco a poco hasta llegar al tono cercano y con los micro afinadores llegar exactamente a eso aquí tengo una aplicación que se llama pano tuner que es gratuita la descargo en una prueba de Tor y el me va a dar la afinación y el me va a dar la afinación ya perfecto afinado pero hacemos el mismo procedimiento soltamos y subimos la clave es que hay que empujarlo un poco ya hacer presión hacia allá igual con la cuerda mi en este caso hay que tener mucho cuidado no subir mucho la nota porque se puede romper la cuerda ya y eso sería o sea hay que comprar la cuerda cambiarla y toda esa cosa hay que tener cuidado con eso no subirla no pasarla de la afinación por eso hay que ir empujando y subiéndola de apoco igual con la cuerda la si miramos el afinador con el micro afinador llegamos a la nota exacta ya aquí voy a mostrarle un poquito ya esto lo hacemos arriba de la pierna y sosteniendo bien el violín ya una mano sostengo el violín con el otro voy a la clavija hay que tener mucho cuidado con eso la otra forma de tener cuidado es cómo está enrollada la cuerda en la clavija fíjese que las cuerdas ahí se ve más o menos ahí se ve bien van entorchadas en dirección a la cabeza de la clavija esta es la cabeza y esta es la punta ya fíjese que el entorchado va hacia la cabeza esta es la cuerda la la cuerda re sol y aquí tenemos la mi siempre en dirección a la cabeza eso se hace eso se hace porque se hace presión con la cuerda hacia la cabeza y no 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 es posible no se suelta si lo tendríamos al revés se va a soltar la cuerda se va a desafinar bien a cada momento hay que tener mucho cuidado con eso ya y el orden de colocar las cuerdas se coloca primero la cuerda sol y mi ya de menor a sol sol mi luego se coloca la re y de último en la ojo ese es el orden de colocar las cuerdas bueno chicos estamos listos por esta clase de hoy en la próxima clase veremos un poco del método suzuki cómo practicarlo cómo utilizarlo ya muchísimas gracias